Permítanme, queridos hermanos, un mensaje de esperanza en el marco del mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. En estos días ya entramos en la novena al Sagrado Corazón de Jesús, y Dios mediante el próximo 19 de junio será la gran fiesta o solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, fuente de esperanza. El mes de junio la Iglesia Católica lo dedica a suscitar el amor y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, fuente de vida, esperanza y santidad. Me permito recordarle a cada uno de ustedes el momento cuando Jesús se acercó a la pequeña ciudad de Samaria, llamada Sicar, donde se encontraba una fuente que se remontaba a los tiempos del patriarca Jacob. En aquel lugar encontró a una mujer samaritana que se acercaba para sacar agua de la fuente. Él le dice, ¡Dame de beber! La mujer responde, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Entonces Jesús replicó, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, ¡Dame de beber! Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y continuó, El agua que yo te daré se hará en ti fuente que salte hasta la vida eterna. Fuente, Fuente de vida, Fuente de esperanza y fuente de santidad. En otra ocasión, En el último día de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, Jesús, Como escribe también el evangelista Juan, Gritó disieto, Si alguno tiene sed, Venga a mí y beba. El que cree en mí, Según dice la escritura, Ríos de agua viva correrán de su seño. El evangelista añade, Esto lo dijo del Espíritu Santo, Que habían de recibir los que creyeran en él. Todos necesitamos acercarnos a esta fuente de esperanza y de agua viva. Todos también necesitamos en estos tiempos modernos y de pandemia, Necesitamos beber agua viva del corazón divino de Jesús, Que es fuente de vida, esperanza y santidad. En él nos ha sido dado el Espíritu Santo, Que se da constantemente a todos aquellos que con adoración y amor, Se acercan a Cristo, A su sagrado corazón. Acercarse a la fuente, Quiere decir alcanzar el principio. No hay en el mundo creado otro lugar, Del cual pueda brotar la esperanza y la santidad para la vida humana, Fuera de este corazón, Que nos ama tanto, Y solo recibe de nosotros olvido, Desprecio e ingratitud. Ríos de agua viva, Ha manado a tantos corazones, Y manan todavía. De ello dan testimonio los santos, De todos los tiempos. La esperanza que brota del corazón de Jesús, Es el deseo de tener algo, Junto con la confianza de recibirlo. Pero cuando nuestra expectativa de satisfacer ese deseo se reduce, Puede sobrevenir el desánimo, El cual, si se prolonga, Puede llevar a la desesperanza. Volvamos nuestra mirada, Queridos hermanos, Y devoción al sagrado corazón de Jesús. No dudemos del amor de Dios, Que se expresa, En las doce promesas del sagrado corazón de Jesús, Para que nunca nos quedemos diciendo, Esto no es justo. Si el Señor me ama, ¿Por qué me permite que esto me suceda? Como hijos del Padre Celestial, Hemos relacido a una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Gracias a Él, Hemos pasado de la desesperanza, A la esperanza vital. Y tenemos en nosotros, El amor de su sagrado corazón, Para guiarnos en los tiempos difíciles, Estos tiempos presentes, Y ayudarnos, De modo que, Transitando por el sendero de la esperanza, Encontremos consuelo, En medio de la adversidad. Por eso, Les invito a repetir, Especialmente, En estos días del mes de junio, Sagrado corazón de Jesús, En vos, 能amos a repetir, En el mes de junio, En el mes de junio, El Señor,